Hola, buen día. Estamos así en dos dones de categoría en la excelentísima alcaldesa. ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué le están pareciendo a estas fallas de este año? Pues de momento me parece que van bastante bien. Ha sido muy buena elección la que hemos hecho de la fallera mayor. ¿Cómo está siendo tu experiencia como fallera mayor? Bueno, lo estoy viviendo como un sueño. La verdad es que yo creo que todavía no estoy asimilando todo esto que está ocurriendo porque es tan fuerte y lo deseaba desde hace tanto que yo creo que aún no tengo palabras. En este caso me ha tocado a mí y lo que tengo que hacer es disfrutarlo al máximo junto a todos los valencianos y a los falleros. Para un de los dos protagonistas de estas festas, tomen la conexión hasta pronto. Así estén a la zona cero de las festas de Valencia. Son las mejores fiestas que hay, superando los carnavales de Venecia, de Brasil y visquenles falles. Gracias, sí señor, visquenles falles. Bien, parís que hay gente de moda de sistema empeñada en decidir las calles. Aquí lo que hay es un sependido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!